Música Wala Lumpur, Malasia. Las autoridades de Malasia investigan el matrimonio entre un hombre malasio de 41 años y una niña tailandesa de 11 que ha generado indignación de la opinión pública. Y exhortos para que se prohíba el matrimonio con menores. Che Abdul Karim Che Abdul Hamid se casó en secreto con la niña en Tailandia, a quien tomó como su tercera esposa. Foto, ilustrativa, PX Gier, la unión se hizo pública después que otra de sus esposas lo denunció con la policía. Los musulmanes menores de 16 años la edad mínima para casarse pueden hacerlo con el consentimiento del tribunal saria y de sus padres. Los hombres musulmanes pueden casarse con cuatro mujeres. La viceprimera ministra Wan Asisa Wan Ismail ha dicho que el matrimonio fue ilegal y que no fue aprobado por la cortesaria. En esta nota, indignación malasia niña tailandesa matrimonio menores esposa.